No se aviente, no se aviente Tócalo, tócalo Tócalo Vaya, vaya Saque su mano No se aviente No se aviente Bien, bien, saque su pie Fintealo, fintealo No te avientes, no te avientes Relájate Vaya, vaya, relajadito Ahí mero, centradito Toca, toca Ciérrale el espacio, ciérraselo ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! No se aviente No se aviente No se avientes Esa! ¡Vaya filta! ¡Eso! ¡Doble! ¡Dóble! ¡Vamos! ¡Éstate! ¡Zor! ¡Vamos! ¡Engaña, engaña, engaña! Vayan ganando ¡Ya! ¡Eso! ¡Esodo! ¡Abajo, abajo! ¡Curaste! ¡Vaga, Varpa! 6 ¡Ciérrale, ¡Sable! lumple ¡Lateral, lateral! ¡Salte ¡Lex camps! ¡Vaya ver la cintura y cuidado! ¡Cintura! ¡Ahí, casados! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Ya estáis listos! ¡Ya estáis listos! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tócalo Garibaldi! ¡Cuando venga! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Provoca! 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 ¡No te vienes! ¡Eso! ¡Bien! ¡Toca! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cerradito! ¡Sube las manos, güey! ¡Enseñuelos de la derecha! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Eso! ¡Me voy! ¡Mere! ¡Bien! ¡Me voy!